Vamos inmediatamente ahora con exclusivos para que repita, a ver vamos con un jugador alto de talla de una masa muscular importante, Alex Bolaño finalmente será de Barcelona, los amarillos vencen en la puja a otros equipos de Guayaquil y de la capital de la república, particularmente a Liga que quería también el retorno de Alex Bolaño que en algún momento pasó por los Asunciona, pero Barcelona se ha impuesto en esta puja y será jugador del equipo amarillo Alex Bolaño, pedido especialmente por el profesor Carlos Isque que en cuestión de momento estará arribando la suerte de Guayaquil.